Buenos días para todos, acá vea sacando a mi perrita que la bañaron hoy, estando con mi madre en unas citas médicas contestando preguntas aquí en mi recinto, un abrazo para todos, gracias por ese apoyo, ya somos 5400 personas alguien me preguntaba, alguien me preguntó de que si existen varias formas de pintar con vinilo, sí claro a ver, nosotros, ha evolucionado demasiado el tema de las pinturas, es que normalmente hace 30, 40 años pues no existía tanta tecnología, hoy día para pintar hasta un carro, para pintar la madera, para pintar pero en el caso de los vinilos, normalmente pues lo llamamos una brocha, es como un genérico en todo el mundo luego los rodillos, los rodillos ahora pues lógicamente hay de diferentes composiciones primero nació el de espuma, el de felpa, ahora hay uno que se llama hidrofilados o hidro, que es muy bueno y hay de 9, de 12, de 13, en Estados Unidos conocí unos grandes bueno, luego hay pistolas eléctricas para aplicar vinilos también, pero pues ya a nivel industrial pues ya vamos mejorando pero el equipo más poderoso para aplicar se llama Airless el Airless es una máquina que venden lógicamente en un home center, o lo puedes preguntar pero ya es una máquina en donde trabaja hidráulicamente, no con presión de aire entonces ese equipo, la marca más conocida que yo he trabajado, se llama Graco para que vayan a internet, todo está en internet, es que no les invento absolutamente nada yo todo lo investigo pues en internet, lo que no me sé pero los Gracos vienen, trabajo pesado, trabajo semi pesado o livianita para la casa pero ellos traen unos tips, o sea unos picos de fluido ¿qué hace este producto? este producto en su composición, este material o este equipo en su composición no expulsa, expulsa la pintura con fuerza hidráulica es decir, hay un pistón o una fuerza interna que succiona y expulsa, succiona y expulsa fluidos pesados, entonces los tips son las puntas, digamos los picos de fluido entonces sí, claro, pero se utiliza para superficies grandes también viene con extensión, es decir, donde yo por ejemplo tengo que pintar muy alto y no puedo, entonces sí, a esa persona le contesto si quieres escríbeme por whatsapp, yo te digo donde lo compran aquí en Cali, cuánto cuesta y es para pintar superficies grandes, pero métete a internet y coloca equipos de aplicación airless, airless, como suena entonces a esa persona le contesto, sí, claro ya los equipos de aplicación para un vinilo ya hay sofisticados ahí digamos que el equipo como se traja, se purga lógicamente él se le hace, digamos, se mete una manguera a un recipiente con agua, se apleta un botón ese botón empieza a trabar la máquina y él lo que hace es llenar de agua, limpiar ya después usted purga el agua y después ya lo mete en el fluido que va a aplicar lo empieza a purgar hasta que le empieza a salir y los picos de fluido pueden ser de 10, 15, 20, 25 metros de centímetros de aplicación es decir, cuando yo hablo de picos de fluido es esto por ejemplo, yo estoy hablando de picos de fluido es que el tips, digamos, donde se adhiere aquí que aquí sale la pintura, sale de 10 centímetros sale de 10 centímetros o puede salir de 20 centímetros usted lo gradúa o puede salir hasta de 30 centímetros dependiendo lo que usted quiera aplicar entonces esto se llaman tips y ya las mangueras también le dan la distancia que usted quiera desde el fluido y la maquinita es una maquinita muy poderosa yo he utilizado la marca Graco hay muchas marcas pero esta es la más poderosa en el mundo se llama Graco, los R ahí le contesté a esa persona